Seguimos con la cobertura especial de la Copa América Centenaria por Globovisión. Ya pocos minutos para el inicio del encuentro entre la selección de Venezuela y Uruguay. Así se encuentran las afueras del estadio. Aquí podemos ver fanáticos venezolanos que ya están ansiosos por entrar. Me dicen tu nombre y de dónde vienen. Francis Romero de Caracas. Francisco Ropesa de Maracay. Freddy Romero de Caracas. ¿Cómo creen que va a ser el partido de hoy? Venezuela, Venezuela 2 a 1. 2 a 1 van a Venezuela. ¡Viva Tachira! ¡Viva Tachira! ¡Viva Tachira! ¡Venezuela! 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 Con estas imágenes regresamos a Noticias Globovisión. Seguimos dándole más cobertura a la Copa América Centenario y a la selección de Venezuela. ¡Venezuela! 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 ¡Venezuela!